¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, ya está hora a las 12, 1 en Chile. Vamos a dar inicio al último panel de conversaciones de este mes del diseño. Ha sido un mes cargado de contenidos, de reconocimientos, de reflexiones, en torno a la pregunta, ¿qué es diseñar hoy? ¿Qué significa diseñar hoy? Esta pregunta puede ser abordada desde distintas perspectivas, y lo ha sido durante estas tres semanas, en los contextos desde la revolución tecnológica, el diseño en los cambios sociales, políticos, culturales, en la crisis, la crisis pandémica, en los nuevos materiales. Es decir, hemos dado ejes este año a través de tres programas principales. El primero, el Festival de Ideas y Conversaciones, los cuales han sido 18 paneles, incluyendo este, con distintos ejes, como les comentaba, la cultura del diseño, el diseño en la educación, el diseño y la coparticipación, el diseño y el activismo, y la materialidad sostenible. La segunda parte de este mes ha sido la vitrina, una vitrina de productos nacionales, en donde exhibimos gráficas, diseños de servicios y productos, con el fin de poder promocionarlos. Estos están disponibles en la página, así que los invito a visitarla para profundizar en relación al diseño nacional. Y hemos tenido una tercera parte, que son los eventos del sector, es decir, eventos de otras instituciones, que como siempre han sido parte fundamental de este mes del diseño y que queremos agradecer. Antes de comenzar este último panel, que me parece uno de los más interesantes en el sentido de la pregunta, de qué es diseñar hoy y de cómo enfrentamos todas las problemáticas que estamos viviendo, no solamente en relación a lo que uno podría pensar la moda, como la moda y la economía circular, sino en cómo nos relacionamos con los objetos, con los productos, y con los que nosotros mismos finalmente ejecutamos, sin agradecer a quienes han estado con nosotros en el área de diseño durante estas últimas semanas, durante estos últimos años, en realidad. Y me gustaría agradecer a Nicolás Rebolledo, que ha sido el director creativo del mes, que hemos trabajado co-a-codo, al equipo de UNIT, en especial a Mitchell, a la Ket, a la Bianca, a la Vale, a Diego, Silvana. Me gustaría agradecer a los invitados que han estado con nosotros, a quienes nos han estado observando también desde distintas partes del mundo. Tenemos gente desde Puebla, en México, pasando por Lisboa, hasta el Quisco, en Chile, hemos tenido gente desde Asia, en realidad ha sido un mes bastante diverso, y en ese sentido, para mí, como coordinadora del área del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es realmente ir, terminar esta novena versión con el pecho muy inflado, sintiendo de que hemos logrado unir el ecosistema, el diseño, esta red, organismos que somos, y que estamos armando un cuerpo bastante consolidado para poder enfrentar estos cambios que vienen. Así que voy a presentar este último panel de Moda y Economía Circular. En términos generales, uno puede entender, o se entiende, la economía circular, digamos que es aquella en la que cada elemento de cada producto se reutiliza y vuelve o deriva en un nuevo ciclo de uso. Este concepto se considera central para avanzar a una economía sostenible y también como una oportunidad para la innovación. En una línea similar a la sesión anterior de esta mañana, que habló sobre nuevos materiales para la sostenibilidad, en este panel se pondrá el foco en el vínculo entre la economía circular y la moda, intentando contrastar diferentes perspectivas sobre diseño y sostenibilidad material. En esta sesión, contaremos con la participación de Pablo Galás, quien es director de Fashion Revolution Chile, Gerardo Vignan, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y responsable del proyecto Impacto Nacional en Doble Impacto, Banca Ética, consultor de Comercio Justo y Economía del Bien Común, mi querida Laura Novik, quien es experta en futuro y sostenibilidad para los entornos de la moda y el diseño. Y va a ser moderada por Raymundo Hamilton, quien es el director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. Así que, sin más, agradecer a todos quienes nos han visto. Todas las conversaciones quedan grabadas, van a estar en la plataforma de economías creativas del Ministerio. Nosotros vamos por todas nuestras redes a promocionar y avisar cuando esté todo listo, para que puedan revisar todos los contenidos que tenemos. Los workshops también van a estar, así que es información pública y democrática para quien quiera acceder y revisar nuevamente los contenidos. Así que, sin más, dejo a Raymundo para que empiece el panel. Gracias. Muchas gracias, Trinidad. Buenas tardes a todas y todos. Tenemos un panel fantástico hoy día. Me gustaría partir con un par de datos como para armar un poco el contexto. Según la ONU y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. En el proceso productivo, desde los cultivos a la manufactura, teñido, transporte, lavado, utilizan más agua de lo que podríamos utilizar en nuestras vidas. 93.000 millones de metros cúbicos de agua se utilizan cada año en la industria de la moda. El tipo de materiales, además, utilizados, sobre todo estas fibras plásticas, de todo tipo, produce una gran cantidad de microplásticos que terminan en el embarque. Las emisiones de CO2 de la industria textil son más que los vuelos y envíos marítimos internacionales en el mundo. Entonces, con todas estas cifras, por supuesto, todos nos alertamos. Pero, sin embargo, la industria del fast fashion crece día a día. Cuando compramos, consumimos ropa de mala calidad. Ropa que debe durar una temporada, una moda que cambia bastante en cada temporada, que nos hace querer lo nuevo, o el nuevo nuevo, ¿no es cierto? Por ende, nuevos materiales, nuevos modelos de negocios, campañas sociales, sobre todo una nueva actitud frente al problema, es la que necesitamos. En nuestro rol como diseñadores, que somos actores claves en la industria creativa, creo yo, por lo menos, en este rol es importante que nos hagamos cargo de este fenómeno. Trabajemos la moda de manera responsable y respetuosa, cuidando el medio ambiente, los trabajadores de la industria también, que no pueden estar fuera. Y en este panel vamos a hablar de este vínculo entre la moda y la economía circular, esta economía circular que propone caminos bastante más limpios, donde la ropa vuelve a entrar a un ciclo productivo, se transforma, renace, cambia. Entonces aquí es donde la creatividad e innovación que se requiere es fundamental. Tenemos hoy día tres panelistas de lujo que están trabajando en diferentes áreas, pero en esa dirección. Vamos a escucharlos, vamos a conversar con ellos, vamos a dialogar, generar contenidos, y ojalá un cambio en nuestra forma de diseñar, de prospectar el futuro, de pensar o de consumir. Sin más, los dejo con Pablo Galás, que es el director de Fashion Revolution Chile, de profesión publicista, ha sido consultor en comunicación sustentable, con varias agencias en Europa y Estados Unidos. Ha estado muy vinculado también a Amnistía, Derechos Humanos, Cooperación Internacional. Y nos va ahora a hablar y recibimos con, diría con un gran aplauso, pero no tenemos aplauso. Muchas gracias a todos por estar atendiendo esto y los dejo con Pablo. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes. Quiero primero agradecer la invitación a esta conversación. Siento que, sobre todo en este panel, se conjugan elementos muy importantes, no es porque esté yo, sino que se conjugan muchos elementos importantes en la conversación, no solo por el futuro de la industria de la moda, desde la perspectiva del diseño, sino también desde, sino para otras industrias también relacionadas con el diseño, puesto que la industria de la moda, o la moda en sí, es una de las industrias de consumo directo, consumo personal, que está presente más cotidianamente en nuestras vidas, junto con la alimentación. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, tengo la fortuna de conocer hace varios años ya a Gerardo, y a Laura también, hemos conversado varias veces. Yo creo que este panel va a ser muy interesante desde los focos que cada uno puede dar. Quiero contarles un poco de Fashion Revolution, y el rol que siento yo es relevante para las conversaciones sobre industria, cualquiera que ésta sea, y es el activismo. El activismo se refleja no solo en los consumidores, sino también en los creadores, las creadoras, y es importante porque somos quienes movilizamos los intereses que conducen, en este caso, la industria de la moda. Si nosotros nos interesamos solamente por comprar ropa que se produce de manera rápida, barata, y de mala calidad, eso es lo que vamos a obtener. Reaccionamos frente a un estímulo. A veces este tipo de catástrofes industriales o de consumo pasan inadvertidos, ¿no? Es como el experimento de las ranas en el agua caliente. Y solamente nos damos cuenta cuando ya es un poco tarde. Para hacer algo al respecto, y hay que básicamente cambiar el switch, y que es, yo creo, que lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, y de lo cual todos podemos hacernos cargo. Por eso quiero volver al activismo. Fashion Revolution nace como una reflexión, una respuesta, al desastre de Rana Plaza, un hecho puntual, que sin embargo no era el primero, donde fueron afectadas más de 3.000 personas, 1.138 murieron, más de 2.000 resultaron heridas, con todo lo que está, no solo la consecuencia directa, sino también la consecuencia social que esto implica. Y digo, desastre porque no fue un accidente. Y tampoco era necesario predecirlo. La forma en la que se construyó y se desarrolló ese edificio en particular, producto de este sistema de moda, de Fast Fashion en particular, provocó este desastre. Y con Fashion Revolution nos preguntábamos, bueno, aquí hay algo que está mal, más importante aún, hay algo que no estamos viendo, y tenemos que cambiarlo de alguna forma, pero ¿cómo? Si no lo conocemos. No conocemos cómo funciona este sistema. No conocemos qué es lo que hay detrás de las marcas. Podemos suponerlo. Incluso, gente que está dentro del mismo sistema, a veces no lo conoce completamente. Entonces, nosotros partimos nuestra primera campaña con la pregunta, ¿quién hizo mi ropa? Invitábamos a las personas a preguntarle a las marcas, aún lo hacemos, ¿quién hace nuestra ropa? Pero no la marca, no el país, porque eso, por lo menos en Chile, es una obligación legal decir el origen del producto, sino que, ¿quiénes hacen nuestra ropa y en qué condiciones? Nosotros queremos crear un vínculo emocional con la ropa. Creemos que existe, pero queremos revivirlo. Suena raro, suena como fetichista, pero es así. O sea, hay ropa que te gusta, hay ropa que no te gusta, hay ropa que la usas para un cierto momento. Entonces, ese vínculo emocional, queremos que esté presente en la reflexión sobre qué tipo de ropa yo estoy usando. No solo la que compro, sino que qué tipo de ropa estoy usando, cómo la obtuve, y qué duración o qué tan larga vida le voy a dar. Y responsabilizarnos de ese consumo. Y eso es súper importante con el activismo. Por eso decía que todos podemos y deberíamos transformarnos en activistas de nuestro consumo. Porque así nos responsabilizamos. A veces, sobre todo en el activismo político, muchas personas tienden a pensar de que quienes actúan en una protesta o en una manifestación política general, global, que lo hemos vivido en nuestro país recientemente, y aún no se hacen responsables de esos cambios. Y a veces no tenemos el poder de lograr esos cambios específicamente. Pero sí tenemos el poder de responsabilizarnos y conducirlos. Y debemos hacer que eso se respete. Y ahí es donde está el poder del consumidor o la consumidora. A mí a veces me dicen que el consumo es político y yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa visión. Siento que el consumo es activista, pero siempre está supeditado a las posibilidades que uno tiene para consumir. Y dentro de eso, de esas posibilidades, ¿cuáles son las ofertas? Porque uno puede tener muchas demandas de tipo de prendas, en este caso, o de ropa o de sistema de ropa o de materiales, pero si no está la oferta, no nos sirve de nada. Entonces, y eso me lleva a otro elemento que también consideramos que es muy importante como activistas del consumo. Suena raro, pero en realidad hablo del consumo y no del consumismo. Este mes, a propósito, en Fashion Revolution estamos hablando acerca del sobreconsumo. Entonces, nos tenemos que hacer responsables a través del consumo crítico. Y yo quiero destacar, nosotros estamos realizando también unas charlas en la plataforma Conecta Más FIS. Son sesiones de conversación con distintos actores sobre distintos temas porque descubrimos que las personas asocian la moda solamente con elementos específicos como una vitrina, como la temporada, como las modelos, como la pasarela, el diseñador excéntrico, y la moda es mucho más que eso. Entonces, lo que decidimos fue crear una serie de actividades bajo el título de No es solo moda, y parte de esas actividades son estas sesiones. Y hablamos justamente sobre economía circular y moda con Eloy Roselot de la Ellen MacArthur Foundation y la semana pasada hablamos con Carolina Sousa sobre consumo crítico. Y sobre consumo crítico creo que es lo que hoy día define eso que les mencionaba yo el principio del activismo del consumo. Porque uno tiene que tomar decisiones en libertad y dentro de las posibilidades que uno, bajo la propia reflexión y no necesariamente influenciado por aspectos externos, influenciado pero no presionado, debe tomar para algún tipo de consumo, en este caso, el consumo de moda. Porque yo puedo, y me sucedió y yo siempre cuento esta anécdota, en una charla, una chica, estudiante universitaria, en una charla con un universitario, de un universitario y no universitario, porque era un grupo de un partido político X y era este grupo de ecología. Entonces una chica se levanta y dice, oye, yo vivo en un campamento, un campamento para las personas que no están en Chile son viviendas de construcción espontánea en áreas muy empobrecidas, o sea, personas sin hogar que en el fondo crean una comunidad, una infraestructura, una mini ciudad, muchas veces, de hecho, tenemos uno de los campamentos principales en Chile, en Santiago de Chile, parte importante de una comuna. Hoy día son todas las casas de material sólido. Y esta chica nos dice, oye, yo vivo en un campamento, yo estoy becada en la universidad, no tengo dinero para comprar ropa, la ropa que me puedo comprar quizás es la de mala calidad, pero lo que yo hago es heredar la ropa de mi familia, heredarle la ropa a mis hermanas, cuidar la ropa, repararla, lavarla no tan seguido, aunque eso suene extraño, y hago un montón de cosas. Quiero saber si eso está incluido dentro de este concepto un poco ociótico, un poco snob, de moda ética. Yo dije, absolutamente, eso es lo más, es lo más ético y lo más sustentable que tú puedes hacer hoy día. Es la base. Y yo siento, llevando ya la conversación específicamente a la economía circular, que hoy día nos estamos dejando llevar, si bien es cierto, por un ímpetu del diseño y de la innovación y de las ganas de cambiar esto, porque muchas personas tenemos ganas de cambiar este sistema y caemos a veces en errores y tratamos de ser y muchas veces recibimos críticas por ser inconsecuentes, por ejemplo. Y a veces ser consecuente no es lo principal. Yo siempre digo que nunca busquen ser consecuente, porque es imposible. Siempre va a haber algo que va a afectar tu consumo, que te va a hacer entre comillas retroceder en la imagen de lo que tú consumes o te va a sacar de lo que tú quieres hacer. Sino que ser consistente, o sea, ponte una meta, busca los recursos para cumplir esa meta y trata de mantenerla mientras más tiempo puedas y seguramente esa meta te va a llevar a descubrir otras metas. y esas otras metas van a determinar qué tipo de consumo tú tienes. Pero si buscas ser consecuente te vas a desanimar muy rápido. Es lo que le pasa a muchas personas, sobre todo en estos temas de consumo sustentable y lo que está sucediendo hoy día, yo veo muchas veces y me pasó el otro día que hizo un comentario a una marca de reciclaje de ropa que hablaban de economía circular y su proceso de reciclar era destruir la fibra y utilizarla como relleno. Y el único proceso que ellos controlaban era destruir la fibra y ponerle el destino al relleno. Entonces, y eso no es economía circular. La economía circular tiene que estar primero basada en la colaboración. Si nosotros no entendemos la colaboración, incluso siendo parte del sistema, por ejemplo, esta marca que reciclaba, es parte del sistema. Pero debe existir una colaboración para que nosotros podamos hacer un seguimiento. Y quizás a lo mejor Laura va a hablar de eso, pero también existe la tecnología hoy día que incluso nace antes de que la necesitemos para hacer ese seguimiento. Entonces, me pasó también en otra conversación sobre modelos de negocio de economía circular que hice ya más de manera personal, donde muchas personas que estaban en empresas pequeñas que estaban haciendo, Gerardo sabe porque a mí no me gusta la palabra emprendimiento, pero estaban estas empresas que estaban creando que ellas denominaban economía circular y yo lo decía, no existe, ninguna empresa hoy día es realmente de economía circular. Y todas quedaron así como en shock, pero es porque no existe la colaboración aún. Eso también es importante, no ser absoluto en los términos, es decir, no, esto no es reciclable, no, porque a lo mejor mañana, y de hecho ha pasado muchas veces y hoy día existe un ejemplo muy concreto que es, no, eso no se puede reciclar, que eran fibras naturales con poliéster. Y hoy día sí existe la manera de separarla y hace pocas semanas esa misma empresa que se creó a partir de un laboratorio de universitario y eso también es muy 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 importante, el rol de la academia, firmó un contrato millonario con cadenas chinas de fábricas chinas de distintos productos textiles, de manera de poder obtener materias primas sin tener que acudir al mercado de las materias primas como móviles. Entonces existen estas posibilidades, pero hay elementos que son esenciales que a lo mejor en muchos casos no están explicitados en el modelo de economía circular que uno puede leer en un libro o en estos gráficos que es el principio básico de la colaboración. Yo, cuando me preguntaron qué es diseño, yo dije es pensar el futuro buscando inspirar primero, colaborar y aprender. Si uno no colabora y no aprende tanto del pasado como de lo que puede observar, es imposible inspirar a alguien. Y la inspiración hace que hace 15 años atrás cuando se escribió el primer libro de economía circular haga que hoy día estemos hablando de eso, hayan sistemas productivos que estén diseñándose para eso. Entonces, para Fashion Revolution es muy importante entender que el sistema, el cambio sistémico que queremos lograr, porque hay muchos tipos de moda, no solo el Fast Fashion, hay muchos tipos de industria y muchas áreas de industria, que lo mencionaban al principio también, la artesanía, la moda de autor, etcétera, pertenecen todos a un sistema que tenemos que buscar que conviva de una manera que respete tanto a las personas como a la creación, como al medio ambiente y los beneficios económicos también, porque si no estos asuntos no se sostienen. Entonces, ayer, por ejemplo, yo escribí una columna que hablaba sobre, a propósito del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que habla de todas las violencias que también se ven reflejadas en los sistemas industriales, particularmente en la industria de la moda. Entonces, esos factores que son sociales, esos factores que, porque economía circular no es solamente diseño, medio ambiente y producción industrial, también es social. ¿Qué pasa con los trabajos que se van a perder? En una conversación de estas sesiones que les comentaba, estuvimos hablando de la robotización. La robotización va a producir que el proceso industrial se devuelva, es decir, sale mucho más barato para mí producir en mi país, que es todo lo contrario de lo que sucedía antes, que producir en otro país. Incluso puede ser más sustentable. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empleos? ¿Cómo reconfiguramos y nos hacemos responsables? También yo creo que eso es un elemento importante en el fundamento, la base de la economía circular, que es cómo nos hacemos responsables de aquellos procesos que abandonamos y que creamos. porque no solo es crear o volver a producir más de otra forma. Por lo tanto, yo quiero invitar y yo siento que ya me estoy pasando de tiempo, quiero invitar a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales, fach.red guión bajo chile y hacer activistas de su propio consumo, a querer la ropa como su segunda piel, a tomar una decisión en las mañanas que no sea solo estética, sino que también sea una decisión ética. ¿Cómo yo voy a consumir mi ropa? ¿Cómo la voy a cuidar? ¿Cómo la voy a intercambiar? Quizás para cambiar mi look no necesito comprar. ¿Cómo voy a respetar el trabajo de diseñadores locales, por ejemplo, y promover eso, buscar innovación? Y ese es otro elemento quizás después de las preguntas y respuestas, pero yo siento también que falta en nuestro diseño en general, no solo en Chile, generar relatos que sean consistentes también con este cambio, porque tenemos muchas ganas de hacerlo, pero si no lo comunicamos y no lo comunicamos de manera adecuada, nadie lo va a entender y por lo tanto nadie lo va a incorporar o consumir. entonces tenemos tenemos que aprender también a crear relatos, pero no los relatos de siempre, no los relatos de un sistema de marketing tradicional, un sistema que está diseñado para yo generar una conexión directa con los consumidores de manera que creamos no solo un vínculo comercial, sino también un vínculo valórico, ético, de conversación, de colaboración también con los consumidores. Eso, muchas gracias por la oportunidad de poder participar y te dejo Raimundo ahí para que sigas moderando. Muchas gracias Pablo, qué interesante sobre todo la parte como de activismo y conciencia social, como un rol fundamental de la sociedad en este nuevo cambio. Vamos a, les comento a todos que tenemos un botón abajo en Zoom que dice Q&A o Q&A preguntas y respuestas donde pueden subir preguntas que vamos a conversar en torno a ellas al final de las tres las tres exposiciones. Dejo, gracias Pablo de nuevo, dejo a Gerardo Pignant que es ingeniero de la Universidad de Chile que lleva un montón de años de experiencia relacionado con el comercio justo, con la producción sustentable, con la innovación social, innovación para el desarrollo, miembro de múltiples fundaciones, profesor universitario, ganador de premios de innovación, tiene tanta experiencia, no sé cómo resumirlo Gerardo, yo creo que ya las palabras sobran y Gerardo cuéntanos un poco hacia dónde crees que va esto de la economía circular y la moda. Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel y a este encuentro en el contexto del mes del diseño, gracias por tu presentación, pero no dijiste que no sé andar en bicicleta, entonces al final uno tiene algunas cosas que desarrolla bien y otras que desarrolla muy mal, entonces se equilibra un poco. Bueno, yo primero quiero junto con agradecer esto, también agradecerle a Pablo porque me ahorra un montón de tiempo porque ha dicho muchas cosas que yo suscribo absolutamente dentro de la experiencia de trabajo y por lo tanto trataré de no reiterarlas, pero que son sumamente esenciales como lo ha planteado Pablo cuando queremos combinar este concepto de moda que es tan esencial en la vida en el fondo, hay una tendencia siempre a buscar lo nuevo, lo novedoso que uno puede interpretar como la moda en un momento determinado y hoy día en un contexto global que es complejo, es diferente y por lo tanto que nos lleva a buscar conciencia, hacer conciencia de lo que hacemos, lo que consumimos, las decisiones que tomamos y en ese sentido quiero situarnos en lo que estamos viviendo, claro, en particular en Chile, nosotros lo hemos visto, un estallido social, luego acompañado de la pandemia, en fin, todo lo que eso ha significado, la inequidad en la sociedad que se revela tan fuertemente y, pero también entender de que esto no es un hecho puntual que aquí ocurre, es un problema global en el planeta y es así como surge el concepto de desarrollo sostenible el año 87 por la comisión Brundtland en Noruega, ¿no? Y que define este desarrollo sostenible como la necesidad de satisfacer nuestras necesidades hoy sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, cuando vivimos en un mundo y tomamos decisiones como si no existiera futuro, cuando estamos consumiendo o produciendo de una manera tal de que ni siquiera respetamos a nuestras propias familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos, o sea, ¿qué mundo le estamos entregando a estas generaciones que vienen? Entonces surge este concepto tan fuerte, tan relevante como es el del desarrollo sostenible y afortunadamente el año 2015 ya con los objetivos del desarrollo sostenible que nos generan estos 17 objetivos de desarrollo sostenible nos generan un marco de acción súper potente que da lugar a que estas expresiones de economías sociales o las llamadas nuevas economías que por lo demás quiero decir que no son nuevas porque lo que quieren es reinterpretar y volver a resignificar lo que en Aristóteles estaba definido como economía que es o eco casa nomos gestión la gestión de una casa y la economía lo que tiene que buscar es lograr el bienestar de los habitantes de una casa de cualquier casa la casa propia la casa vecindario la casa región país o nuestra casa común global entonces lo que busca esencialmente o lo que debe buscar la economía no es la maximización de las utilidades o el beneficio sino que la maximización del bienestar de los habitantes de esa casa o de la casa común global y eso es lo que hemos perdido de vista y al final la economía se ha transformado en la búsqueda de una maximización de utilidad y un uso inadecuado de los recursos al punto de que el extractivismo nos ha llevado a situaciones muy muy complejas entre ellas la acción del cambio climático que que está generando un desastre de magnitud aunque hay algunas personas que quieran negarlo particularmente un amigo mío que que no quiere soltar la presidencia en el norte de de América ¿no? y que tratan de negar algo que es innegable entonces lo que es interesante este concepto de desarrollo sostenible que es el equilibrio entre lo social económico y ambiental y que genera estos 17 objetivos es que fortalece estas propuestas de nuevas economías entre ellas la economía circular la economía del bien común el comercio justo las empresas el cooperativismo la economía colaborativa que bien planteaba Pablo en términos de la necesidad de colaborar de integrarse eso es fundamental entonces cuando hablamos de economía circular yo no lo desprendería de todos estos movimientos que tienen objetivos que son muy similares o sea la búsqueda de este equilibrio y la la búsqueda también de una ética en los negocios también como bien decía Pablo o sea cómo logramos no solo la estética sino que la ética en nuestras propias decisiones y dentro de estas nuevas economías entonces está esta propuesta de economía circular en términos de cómo nosotros nos hacemos cargo de la utilización de los recursos los recursos finitos que tenemos y cómo generamos nuevos productos o innovamos en base a entender de que tenemos un límite en cuanto al uso de recursos qué recursos podemos usar de una manera racional cuáles podemos reutilizar y crear y cómo que es muy importante también lo decía Pablo cómo podemos comunicar que lo que hacemos tiene consistencia ustedes saben no es cierto que todo lo que y no es nuevo siempre se dice que lo que no se comunica no existe o sea en definitiva es si yo soy capaz de crear algo que tiene valor que es positivo que favorece no sólo el medio ambiente sino que también y a veces se nos olvida también porque de repente quedamos muy pegados en el tema medio ambiental que está bien pero pero y que es fundamental pero detrás de esto hay personas cuando Pablo también hablaba del desastre de Rana Plaza estamos hablando de personas estamos hablando de gente que murió gente que vivía por del orden de catorce o dieciocho dólares mensuales trabajando catorce horas diarias siete días a la semana por la industria de la moda de una manera brutal para empresas transnacionales que han lucrado en base a sangre de personas de eso estamos hablando o sea ya no no estamos hablando solamente de mira que se consume mucha agua que es real y hay que hacerse cargo que no podemos olvidar al ser humano el ser humano que está detrás y obviamente cuando ordenamos las prioridades ese ser humano es capaz también de ir ordenando también su su preocupación por el medio ambiente su respeto hacia ello en fin entonces es un equilibrio muy muy fundamental pero muy frágil a la vez entonces cuando nosotros somos capaces de crear prendas objetos novedosos en que incorporamos innovación somos capaces de generar valor tenemos que insertarlo dentro de esta cadena de valor sostenible desde el origen de los insumos que ocupo y el respeto que tengo por los proveedores que generan esos insumos para yo poder trabajar y desarrollar algo que finalmente tiene un mínimo de posibilidades de reducción o de eliminación finalmente me refiero a no reutilización un mínimo de posibilidades en eso y que y eso ser capaz de comunicarlo adecuadamente en ese sentido yo he trabajado dentro de los varios trabajos que he tenido en Procuálita que es una consultora organizacional y el Ministerio de Economía nos pidió hace tres años un estudio sobre todo lo que era caracterización de comercio justo y propensión a un consumo responsable en Chile y ahí se tres años atrás se descubría en una encuesta nacional que hicimos que el 53% de las personas entre 35 y 45 años siempre estaban disponibles y muy interesados en consumir o adquirir aquellos productos en que conocen la cadena de valor saben quién lo hace cómo se hace qué componentes tiene etcétera pero la pregunta siguiente era bueno pero usted adquiere esos productos y la respuesta era no bueno la gente está loca o sea cómo dice que quiere esto y no lo hace un poco de la incoherencia pero la tercera pregunta tenía que ver y por qué por qué no lo hace porque no tengo información y eso es súper relevante entenderlo porque si nosotros somos capaces como creadores como diseñadores bueno yo no soy diseñador no nunca he hecho ni siquiera sé se coser bien digamos si no somos capaces de transmitir aquello que tiene un valor sostenible difícilmente estas personas que indican que están dispuestos a favorecer un consumo más responsable podrán identificar cuáles son los productos o los diseños que realmente entregan esa propuesta de valor pero yo les aseguro que eso ocurre un ejemplo un poco separado en el margen es lo que ocurrió con perdonen que me vaya a otro tema pero que tiene mucho que ver con esto mismo que estamos hablando de sostenibilidad hubo todo un debate entre Colún y Soprole y Watts y finalmente en que Soprole alegaba que como Colún tiene una estructura cooperativa y por lo tanto colaborativa en su esencia tenía ciertas ventajas impositivas que son reales y existen hace más de 130 años en nuestro país y por lo tanto eso era afectaba la competencia que es lo que hizo Colún destacar y dar a conocer qué significaba ser cooperativa y ustedes pueden apreciarlo en los tipos de publicidad que Colún empezó a sacar ya no aparecían los niños diciendo mi mamá me va a manejar Colún porque somos hermanos y toda esa cuestión sino que más bien aparecían los propietarios de los campos los campesinos los agricultores que decían yo soy parte de esta organización yo soy respetado una persona un voto etcétera cuál fue el resultado que ese ataque no hizo más Colún que informar qué es lo que era una cooperativa y finalmente las ventas de Colún se elevaron enormemente porque la gente entiende la gente se da cuenta de que es mucho mejor favorecer a una organización a una empresa que trabaja de una forma mucho más democrática mucho más respetuosa de la cadena de valor en general en su cadena de proveedores que aquella que solamente busca la máxima utilidad para sus accionistas entonces digo esto porque hace parte de esta realidad de una economía circular no sólo es la preocupación por los materiales los residuos el reciclaje sino que también los componentes de qué tan respetados son las personas cuál es el resguardo que hay de los insumos cómo se trabajan qué es lo que hay detrás de eso por eso yo que he participado en el movimiento de comercio justo por muchísimos años me tocó formar una de las primeras empresas de comercio justo del país que era una plataforma de comercialización orientada precisamente a destacar a aquellos productores artesanos y productores agrícolas más vulnerables y más alejados de las cadenas de comercialización para lograr colocar esos productos qué es lo que era relevante en los mercados internacionales la historia de echarse a esos productos quién lo hace cómo lo hace en qué condiciones de vida qué pasa con el medio ambiente cuando es cuando estos productores trabajan en ello entonces quiero no consumir tanto el tiempo solamente decir y luego lo podemos llevar al debate que es fundamental hoy día este concepto de desarrollo sostenible afortunadamente Chile lento o menos lento ha suscrito el pacto de París y por lo tanto hay una coordinación de organizaciones y del sector público que también ha tomado el tema no con tanta fuerza como uno esperaría pero porque uno lo anhela digamos y tiene esa expectativa pero sí lo estamos tomando de una u otra forma pero para hacerse cargo de eso todos como ciudadanos somos responsables de lo que hacemos nadie puede decir yo no soy responsable del cambio climático yo no soy responsable de la crisis social en distintos lugares todos en distinta medida si bien no somos responsables del todo sí podemos hacernos cargo a través de nuestras decisiones diarias de compra de adquisición de informarnos de tener más de tener más información más antecedentes para ver qué es lo que consumimos y de qué forma estamos logrando un desarrollo mucho más equilibrado más justo y más equitativo por eso es que el llamado a los diseñadores a las personas que trabajan en este mundo del diseño es poder comunicar adecuadamente aquello que tiene más valor en su creación y ese es ese componente económico social y ambiental y no pueden estar disgregados separados o divorciados o sea tienen que estar íntimamente ligados y eso hoy día nos exige un ciudadano que en su rol del consumidor está siendo mucho más consciente y más responsable yo quisiera dejar hasta aquí un poco eso y luego esperar en las preguntas qué más podemos obtener eso por ahora como motivación para la discusión posterior gracias muchas gracias Gerardo muy interesante de nuevo nos conectamos con la comunicación con el rol del consumidor vamos ahora con Laura Novik es argentina con una tremenda experiencia también en la industria de la moda y el diseño ha trabajado en muchos países como consultora ha tenido clientes increíbles Pantone H&M Fundación ONA McCann Erickson y aparte de ser docente aquí nos trae un poco una visión de futuro de lo que podría ser la industria de la moda o en realidad como hacia dónde podría ir una posibilidad muy interesante tenemos también algunas preguntas ya que han ido apareciendo en la sección de preguntas y respuestas vamos a agrupar y reunir un poco esas preguntas junto con las que se habían hecho anteriormente para generar un diálogo posteriormente los dejo con Laura es un honor poder tenerla aquí adelante Laura bueno simplemente voy a voy a sumar a la conversación que planteó Pablo nos lanzó a la arena política del activismo como un instrumento activo que me parece interesante ahora lo pongo dentro del escenario concreto de la industria de la moda que es tan vapuleada y que se piensa todavía no están los datos científicos exactos que la entronan como la segunda industria más contaminante después del petróleo igual quiero quiero hacer la aclaración de que hay que entender no solo a la industria de la moda como textil confección sino como un modelo de pensamiento la moda en realidad en ese sentido afecta a todas las industrias estaríamos hablando de la industria en este momento una de las industrias que más contamina la industria de la tecnología asumió las lógicas de la moda el celular una lógica que es de la moda pero también del modelo industrial de pensamiento la obsolescencia programada y la colusión de empresas para obtener máximos beneficios con la mínima inversión está en los orígenes del mundo de la industria la primera gran colusión fue las lamparitas y las pantimedias el ingeniero que las creó las creó para que duraran 100 años se hizo todo un trabajo de pensamiento y de ingeniería para reducir su uso a dos o tres posturas entonces estas lógicas que se achacan a la moda vestimentaria como tal en realidad tienen como origen el mundo de la ingeniería industrial y eso me parece que es clave porque si no se comprende que esta es una estructura súper programada técnica concreta alejamos el problema de donde realmente lo tiene no lo tiene el diseñador de modas imaginativo que propone colores nuevos cada temporada tiene que ver con un sistema de pensamiento de una industria una industria que nace en el siglo XIX y que hoy estamos viendo los límites de esa lógica simplemente porque nos estamos enfermando producto del calentamiento global producto de nuestras malas prácticas entonces creo ahí arranco como para hablar un poquitito más acerca de esta lógica la segunda que planteamos acá o que plantearon mis compañeros tiene que ver con esta lógica de estos dos cuerpos el cuerpo de lo institucional la moda institucional y luego la moda individual el activismo o las decisiones que podemos tomar desde nuestro rol como individuos que lo hacemos todo el tiempo cada vez que elegimos de nuestro closet qué es lo que nos vamos a poner cada vez que elegimos de nuestra la cena lo que vamos a comer son dos industrias cuando hablamos de moda lenta o del slow food estamos hablando de las dos industrias que están más vinculadas con nuestro cuerpo con nuestra supervivencia más concreta ahora esta lógica esta lógica de producción lineal que ya vimos que nace en el siglo XIX que llegamos a este límite ahora en la moda particular en la moda vestimentaria se evidencia de manera muy concreta pasamos de dos colecciones a 24 colecciones anuales quizás somos los más evidentes pero no por eso somos los únicos y eso es lo que tiene que ser para mí lo interesante y ahí es cuando comienzan a aparecer estos nuevos conceptos como el de que tampoco son tan nuevos y en eso coincido con Gerardo no son nuevos en el sentido de que desde 1970 hay todo un gran movimiento el que luego se encolumnó detrás del partido verde en Europa que revisa posiciones respecto del impacto de la industria y un poco a partir de esas fechas se comienzan a plantear tanto todos los movimientos verdes los movimientos a favor de estas palabras concretas que son sustentabilidad sostenibilidad y luego también esta noción que se articula en torno a la economía circular entonces me gustaría centrar en los tres ejes de trabajo que tiene la economía circular que tiene que ver con la reducción de la producción de desechos y ahí los diseñadores tenemos mucho que decir porque esa es la fase que genera el 80% del impacto en el medio ambiente luego la reutilización de los recursos al mayor valor posible sacarle el jugo a todos los recursos al máximo tratar y luego la tercera tratar de devolver al ambiente los insumos que utilizamos entonces para poder generar o para poder dar forma a esos tres ejes de trabajo en la industria sea grande o pequeña da lo mismo porque cuando se piensa que la solución o que un camino positivo a esto podría ser la artesanía hay que ver qué artesanía estamos hablando de una manera de entender y esto hay que aplicarlo a todo tipo de producción a todo tipo de manera de entender la creación de valor entonces las estrategias para transformar la industria de la moda pero cualquier industria de lineal a circular se basa en tres enfoques el primero es el flujo circular de materiales es decir crear valor a partir del desperdicio y ahí sí desde el artesano que crea valor a partir del desperdicio estoy pensando en diseñadores que hacen de esto un valor desde la artesanía los docena y todo el grupo estoy pensando como los grupos que acaban de presentar sus colecciones hace poco la servitización que enfatiza lo funcional sobre la propiedad que este es el otro gran valor la economía del compartir una economía del compartir que sí puede pensarse incluso críticamente respecto de lo que hoy en día son los grandes reyes de esta economía y luego la suficiencia basada en el uso efectivo de los recursos entonces creo que ahí tenemos tres estrategias que son claves que nos van marcando caminos que nos van permitiendo ver que desde 1970 hasta la fecha hay mucho caminado digamos hemos llegado a un lugar en el que podemos pararnos y decir bueno hay metodologías hay sistemas hay algunas mediciones desde el momento en el que el Foro Económico Mundial en 2012 en Davos plantea este tema como central tenemos la fundación Ellen MacArthur que desarrolla una gran plataforma de comunicación que esto es lo que más falta y luego la consultora McKinsey que publica un informe que evalúa el potencial de los beneficios de lo que para mí es lo más interesante que es cómo hacemos la transición desde esta economía lineal a la economía circular que es una transición que puede parecer dura hay mucho material en términos de los economistas que han escrito sobre este tema pero inclusive los que han estudiado reconocen que en realidad los orígenes de las teorías económicas que hoy se ponen en danza están basadas en procesos que nacieron muchos en el mundo del diseño como el cradle to cradle o el concepto de la cuna a la cuna el diseño de la cuna a la cuna el diseño a partir de biomimetismo la performance económica e inclusive bueno luego lo que aparece nuevamente como el concepto de economía azul versus economía verde como esta noción que viene en el mundo de la economía que critica a la economía verde por considerarla demasiado radical y poco abordable por parte de la industria entonces yo acá con esto les hice un panorama general de lo que se trata hoy en día cuando hablamos de economía circular poniendo partiendo como desde nuestra industria la industria de la moda el textil confección como un lugar un posible lugar para articularla coincido con Gerardo hay que hablar de este modelo económico que es ético que tiene la posibilidad que busca el equilibrio porque al fin y al cabo le podremos dar distintos nombres pero de lo que está tratando de lograr es volver de alguna manera a un modelo equilibrado o procurar llegar lo más rápidamente posible a él y vamos a ir articulando múltiples perspectivas ahora todas me parecen súper interesantes y aquí mi rol como consultora que muchas veces lo que sucede y me imagino que a Gerardo y a Pablo les deben haber pasado lo mismo es que bueno trabajás como consultor te llaman para desarrollar proyectos que ayuden a orientar procesos dentro de las empresas pero muchas veces te enfrentás a un problema radical que es cómo está articulada sobre qué patas está parada esta industria o esta marca y al mismo tiempo sobre qué patas está parada esta economía porque esta marca no vive flotando esta industria tampoco está flotando sola y ahí nos volcamos a una y esta ya es mi mirada personal podemos generar muchos procesos y en ese sentido sí uno participa de procesos de transformación hacia la economía circular pero siempre aparecen en el camino reflexiones que quedan truncas en el sentido que Pablo lo planteó Gerardo lo volvió a plantear y pusieron a las personas en el centro al ser humano en el centro y al fin y al cabo de lo que estamos hablando todos es de enfrentar la pobreza creo que la economía circular de lo que está hablando es del gran drama que tenemos ahora y que va a ir creciendo la población mundial ha crecido de manera radical de manera exponencial esa es la palabra con la que podemos describir esta curva tan gigante que viene de la mano también con una curva muy positiva que es el gran aumento la mejora en las en las nuevas tecnologías en la biología como tenemos una esperanza de vida mayor nos multiplicamos más y que hacemos todos estos seres humanos en este planeta sin sin reflexionar en muchos otros ámbitos entonces el consumo el consumismo es una de las partes pero tenemos que atacar este problema de una forma holística donde por supuesto el diseño participa como acabo de decir con estos modelos como el biomímesis me parece que es como de los de los modelos teóricos de diseño más interesantes que surgen desde finales de los 70 en adelante cradle to cradle también la economía performática son modelos sumamente interesantes todos ellos contribuyendo para pensar para pensarnos mejor ahora si mi modelo económico está basado en que se produzca muy poco valor para yo poder tener un gap por más que intente y lo hacen y son empresas que desarrollan muchos grandes avances y por eso no hay que criticarlas desde ese lugar optan por y ahí es donde uno tiene que tener también cuidado cuando tu opción para formar parte de esta transición hacia la economía circular solo tiene que ver con los avances tecnológicos en nuevos materiales y no te fijás en el impacto que genera que pasa con las leyes laborales con la imposibilidad de tener gremios fuertes porque al fin y al cabo te gusten o no te gusten amén que de que no te guste un paro de trabajadores significa algo es significante un paro de trabajadores es decir que nos volvemos a conectar con ideas políticas que en algún momento resultaron muy urticantes para el mundo justamente en los 70 digamos en momentos en los que la economía de la cooperativa estaba surgiendo donde las búsquedas por los equilibrios de la manera que haya sido que se buscó en aquel momento estaban surgiendo y creo que ahora es una nueva oportunidad para hablar acerca de esta búsqueda de un mundo que busca el equilibrio pero no solo el equilibrio natural sino a ver el equilibrio social al fin y al cabo de eso estamos hablando y creo que en ese sentido es tan importante y yo respeto tanto que el foro de Davos esté hablando del tema que una consultora como McKinsey esté hablando del tema que Ellen MacArthur esté hablando del tema pero siempre ser suficientemente cuidadosos como para saber que no se trata solo de transformar una empresa una marca sino que es hay que transformar modelos de vida completos esa es mi mi idea acerca de cómo la moda puede transformar si puede transformar si transformamos todo si no va a ser un simple una simple cosmética tecnológica en algunos casos usaremos ropas que tengan una tecnología más o menos circular pero pagándole quizás a un señor muy mal entonces cuál es esa lógica entonces creo que ahí estaría ahí estoy tirando la pelota al lugar que a mí más me interesa que es la arena de la política creo que con esto muchas gracias Laura interesante el vínculo entre diseño moda política que han abordado los tres panelistas muchas gracias Laura de nuevo tenemos unas preguntas hay varias en torno al aspecto económico de la moda y la economía circular Flor San pregunta ¿por qué la hora de comprar un diseño circular es más costoso que uno que no? y cómo podemos hacer un producto y llegue a todas las personas de todos los sectores sociales y todos podamos pagar por ellos es una pregunta que se ha repetido constantemente hay algunas que dicen ¿qué solución creen que podría existir para las personas que quieren consumir este slow fashion pero su presupuesto no alcanza? ¿o cómo producir moda sustentable en Chile? que hay muchos materiales que vienen de afuera y que los materiales 100% se incrementa el valor del producto ¿cómo ven ustedes el tema? Hay unas preguntas a mí me interesaría entrar por la última que es ¿qué hago en Chile? porque en principio estamos hablando hoy de economía circular pero hace mucho tiempo yo me acuerdo del primer año que llegué a Chile en el 2003 a vivir me fui en el 2017 y la primera conferencia que escuché en Temuco estaba Gerardo me lo acuerdo en el 2004 y hablando de los mismos temas estoy diciendo que acá hay gente que está militando en favor de la sustentabilidad en Chile desde hace muchísimo tiempo personalmente desde el 2007 desarrollé un proyecto que se llamó Raíz Diseño que ahora lo suspendí porque no vivo en Chile y que se trató durante todo el tiempo de esto de generar por ejemplo la primer pasarela de moda ética donde yo daba gratuitamente el espacio a los diseñadores pero a cambio de no les podía pedir que toda la colección fuera sostenible pero sí si tu zapato iba a ser un zapato que tuviera algún tipo de producción que no era sostenible era preferible que fueras descalzo tu modelo y así de alguna manera con algunas marcas que ya tenían esa práctica los docenas argentinos que se habían mudado a Chile pero Juana Díaz por ejemplo que fue la primera diseñadora que yo abracé porque ya estaba practicando sin saberlo ella practicaba en torno a lógicas de constructivistas es un modelo de pensamiento del diseño pero lo estaba uniendo con la recuperación de materiales con lo cual ella ya estaba dentro del mundo de una corriente y le dije bueno tu trabajo está dentro de la corriente de moda ética ahora empecemos a reflexionar más sobre ese tema entonces creo que por un lado creo que hay factores externos creo que los que promueven el diseño creo que ahora existe en el grupo está diseño local que también desde la palabra local está basándose en una de las características que tiene que tener la moda sostenible hablando el otro día en un congreso que armó H&M dije bueno genial todo lo que se está haciendo ahora en Perú tenemos gente que está desarrollando materiales sostenibles logremos que el producto de H&M en Latinoamérica sea con producción de Latinoamérica cuanto menos menos territorio tenga para para recorrer ese producto mejor entonces creo que por un lado es empujar a la producción nacional a construirse y a pensarse desde ahí creo ahora últimamente miré los relatos de los periodistas respecto de cómo evaluaban las colecciones de estos diseñadores que empezaban a practicar con moda ética y les daban con un caño o sea sí sinceramente los criticaban terriblemente sin mirar lo que lo mucho que estaban construyendo en favor de un camino ahí también el periodismo periodismo totalmente ignorante que hay ha tenido que ir igual que los diseñadores igual que todos nosotros aprendiendo a y en ese proceso son procesos de décadas estamos hoy como estamos mucho mejor donde todos desde la ignorancia hemos ido construyendo un camino pero hay que tener ese norte para poder construir y no destruir obviamente como dicen las preguntas ¿por qué en Chile no se puede hacer? sí en Chile se puede hacer y hay muchos diseñadores que trabajan con prácticas sostenibles prácticas circular perfectas como nos dijo nuestro compañero Pablo es imposible porque la vida del hombre ya en la tierra impacta pero es cierto que es un proceso hacia es un camino una transición hacia entonces si hay diseñadores es cierto como dicen algunos es una ropa más cara quiero consumir me dicen yo quiero consumir algo sostenible bueno quizás primero es pensarse que quiero tener una práctica sostenible después pienso llegado el momento de consumir ¿es necesario que lo consuma ya? o sea ¿es ahora? me parece que ahí empiezan a aparecer como los caminos un poco que planteaban tanto Pablo como Gerardo de posturas de vida ¿no? ahora volviendo al tema si todos dejamos de consumir se nos viene bajo la economía lo estamos viviendo ahora con la pandemia ¿no? entonces quiere decir que el modelo en el que estamos viviendo es un modelo que necesita del consumo para poder articularse ahora ¿qué tipo de consumo es? entonces creo que ahí hay como modelos interesantes a mí por ejemplo toda la economía la banca ética de la que Gerardo es un experto yo estuve en las conferencias que en Chile se hicieron de Triodos Bank me parecieron fantásticas creo que Chile es de los países de América Latina que está más avanzado aunque no lo parezca respecto de esta concientización pero sí creo que claro obviamente va a salir un poco más caro quizás no es que es más caro va a tener el valor que tiene y quizás hay que pensar está compitiendo contra productos que no están pagando lo que tienen que pagar al trabajador no están pagando las aguas que polucionan no están pagando la tierra que llenan de químicos no están pagando absolutamente nada no están pagando nada están robando constantemente para poder tener un precio que encima termina siendo el estándar entonces lo otro termina siendo lo caro ahí hay que empezar a mirar contra qué estoy comparando los precios yo quería seguir un poco en la línea de lo que plantea Laura sobre la política también metiéndose ya en política la necesidad de incentivos o sea y eso es lo que propone fuertemente la economía del bien común en definitiva que es valorar aquellas organizaciones empresas o productores que favorecen o contribuyen más al bien común de manera medible y por tanto las normas las leyes las decisiones de política pública incluso de patentes de impuestos van van en relación a cuánto impacta en lo social ambiental y económico de un producto o un servicio que se presta afortunadamente hay ya a nivel de gobiernos locales en Europa estamos hablando de municipios ayuntamientos etcétera pero también en algunos estados decisiones que tienen que ver con favorecer aquello que es más sostenible o más sustentable y grabar mucho más alto que es lo que correspondería a aquello que está afectando a las personas y al medio ambiente les coloco un solo ejemplo que me gusta mucho porque habla del vino digamos entonces no sé si seré un consumista del vino pero me gusta pero en Suecia en particular el vino que es acreditado en comercio justo no paga impuestos de ingreso o el impuesto muy bajo en cambio el vino que entra y que no es acreditado en comercio justo por lo tanto muy cercano a una política de economía sustentable tiene que pagar impuestos y impuestos mucho más altos yo no podría decir bueno pero esto es proteccionismo de los suecos que se yo es absurdo no es proteccionismo porque en Suecia no hay vino no se produce vino sin embargo hay una mirada de política pública es decir lo que se hace bien en un lugar tiene el derecho de tener un beneficio si usted no me puede demostrar que las cosas están bien hechas entonces paga impuestos entonces tiene que tiene que ser así lo mismo en 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 una norma municipal en que se puede dos locales en una en una calle como la Alamea en Santiago o cualquier calle da lo mismo Providencia la comuna que sea en que hoy día dos locales que hacen una actividad completamente diferente uno orientado a a una economía sostenible por ejemplo agricultura orgánica o productos artesanales de de cadenas de productores que son respetados su trabajo y esfuerzo y al lado una una tienda de productos todo a mil espero que nadie en la audiencia sea sea dueño de una tienda todo a mil esas dos locales que miden exactamente lo mismo pagan el mismo valor de patente y eso es un absurdo mediblemente a través del de instrumentos como el balance del bien común tú puedes determinar cuál es la contribución de una organización al bien común y discriminar positivamente por lo tanto ese local de frutas y verduras orgánicas o de productos de pequeños artesanos que son mejor pagados paga un valor de patente o debería pagar un valor patente mucho más bajo y el señor que vende todo a mil ok haga su actividad pero me va a tener que pagar un impuesto bastante alto porque lo que usted está trayendo acá es basura finalmente que yo voy a tener que hacerme cargo como municipio después más encima generándome un daño a la sociedad que es significativo entonces si no trabajamos fuertemente en las normas en las políticas públicas en los incentivos claro van a seguir siendo estos productos que son más respetuosos y más coherentes más caros entonces hay una incoherencia entre lo que plantean las constituciones de muchos países su primer articulado de que toda actividad en particular la actividad económica debe servir al bien común en relación posteriormente a las normas que se crean porque tratan de igualar situaciones que no son iguales cuando yo respeto las normas laborales y las normas ambientales bueno probablemente eso me sale más caro porque tengo que trabajar más pero si no lo respeto entonces soy beneficiado por el sistema eso es un absurdo no tiene relación con los principios fundamentales de casi todas las constituciones de los países y vivimos en esa incoherencia y mientras no se cambien esa forma de plantear las normas y las leyes vamos a tener esta dificultad no siento que tiene que ver con que resulta más caro ahora no obstante eso estoy de acuerdo con Laura en términos de que si es posible comunicar bien la cadena de valor igual hay una conciencia que es superior de parte de las personas en tomar decisiones en términos de decir yo estoy dispuesto a adquirir este producto a pesar de todo porque resulta que es mucho más sostenible para la sociedad para el medio ambiente etcétera entonces creo que tiene mucha relevancia también desde el punto de vista político que nos interesa también desarrollar o impulsar Pablo quisiera aportar estás en silencio Pablo ya perdón ahí sí ahora sí me escuchan sí sí ya bien me gustaría no sé si profundizar pero me gustaría generalmente a mí las preguntas me gusta responderlas también con con preguntas o reflexiones o preguntas que llevan a una reflexión no solo con preguntas primero que es caro ¿cómo valoramos nosotros qué es lo que es caro? hay una diferencia entre valor valorización y precio el valor es qué es lo que significa para mí un elemento un objeto un un ente etcétera la valorización es cómo qué estoy dispuesto yo a ganar o perder para para interactuar con ese objeto o sea para desprenderme eventualmente o para enriquecerlo y segundo o sea y tercero está el precio que es una asignación arbitraria de acuerdo a los intereses de quien ofrece ese objeto y quien lo recibe lo compra lo arrienda etcétera entonces uno tiene que hacer esa reflexión porque una prenda que de diseño doctor no necesariamente sustentable una camisa por ejemplo puede costar 40.000 pesos ok es mucho más es mucho más cara que una camisa común y corriente de comprar en un retail o en una marca masiva no lo es uno tiene la percepción a uno le dijeron muchas veces que el diseño o asume que porque es una producción pequeña es más caro y no es así puede ser que cueste el doble pero te dura el triple entonces cuál es el valor y cuál es la valorización que le das a ese precio segundo hay un tema que nos afecta particularmente a Chile que es el acceso a los recursos puede sonar raro que diga esto porque nos van a gloriamos de tener muchos recursos naturales pero básicamente en textiles tenemos muy poco por lo tanto tenemos que importarlo y desde ahí ya importación transporte procesamiento no estamos hablando de sustentable sustentable es un concepto que ya quedó vacío lo conversamos también con Carolina la otra vez ella lo definió muy bien es un concepto que está vacío hoy día cualquier cosa relativa puede ser sustentable de acuerdo a como yo lo defina a como cuáles son los límites hay una ambigüedad en los límites de esto por ejemplo un yogur que hoy día hoy día los alimentos en base a planta en Chile están muy de moda muy de moda hay todas las líneas están entonces hay una una marca que saca un producto y dice oh esto es súper sustentable verde ya no te preocupes por el envase pero no importa porque es en base a planta pero es un producto de 80 productos que tienen que son de origen animal entonces ¿qué es sustentable? ¿dónde está ese límite? y claro también Gerardo decía aquí hay un tema geopolítico también que es complejo por ejemplo hay un proyecto hoy día que se está haciendo de algodón sustentable no algodón orgánico algodón sustentable definido por el por 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 la asociación de algodoneros sustentables así así de ambivo o amplio que es un trabajo con la agencia de cooperación brasilera y la FAO y eso eso es lo que está buscando es que pequeños productores de agricultura familiar o de supervivencia puedan cultivar en ciertas temporadas o temporadas intermedias algodón y puedan producir algodón y hay varios países de Sudamérica irónicamente en Chile está la oficina pero Chile es el único país de Sudamérica y del Caribe que no participa en el proyecto porque no se cultiva algodón de manera productiva en Chile solo hay un poco en el norte y pero eso surge a partir de vamos a ponerlo así una conversación entre China y Brasil que le dijo mira yo al 2000 creo que era el 2040 no me recuerdo en este momento el año al 2040 quiero dejar o reducir la producción de algodón porque me ocupa muchos recursos entonces yo China te compro a ti pensando que Estados Unidos es el mayor productor te compro a ti Brasil y Brasil le dijo ya encantado pero después dijeron bueno tenemos la capacidad de proveer a China entonces ellos crearon este proceso de entregar o sea este proceso de desarrollar el algodón en otros países de Latinoamérica para poder negociar eso con China entonces tienes todo un tema geopolítico relacionado con este proceso de consumo por lo mismo no es fácil ser sustentable si nos vamos a una definición muy específica yo siempre digo como mencionaba la Laura ninguna actividad humana en sociedad es sustentable o sea perdón es ecológica puede ser sustentable pero no ecológica entonces el consumo crítico aparece ahí como una forma de equilibrar esa participación que tú quieres tener en el consumo sustentable como lo mencionaba en mi exposición el consumo crítico ahí aparece como una forma de solucionarlo de poder hacerlo de manera concreta no se trata como decía Laura no se trata de consumir ah a propósito claro a propósito de algodón cuando apareció el concepto de slow fashion cuando Fletcher si me ayudas Laura por favor Kate Fletcher perdón ahí sí Kate Fletcher lanza el concepto de slow fashion ella dice que el diseño tiene que ser local y quedó toda una batabola porque decía bueno ¿qué hacemos nosotros en Chile? no ella decía que el proceso tiene que ser local tú puedes tratar de traer los materiales no sé hoy día se trae algodón de Bélgica o sea lino de Bélgica porque es de mejor calidad pero uno de los principales productores de linaza donde se produce el lino es Chile pero el procesamiento industrial para transformarlo en textiles es muy malo o sea el textil no es bueno entonces hay un montón de factores que influyen en eso pero lo último el último concepto que tú tienes que buscar es comprar y si tienes que comprar compra bien más importante que el último diseñador con todo el respeto los diseñadores pero lo que tengas al acceso y como te guste el concepto con lo que tú te sientas más identificada eso a mí me gustaría agregar una cosita más a esto y tiene que ver con con esta noción de que evidentemente desde la revolución industrial en adelante nunca nunca los productos pueden ser 100% locales nunca los productos pueden ser 100% ecológicos nunca ahora también es cierto que y ahí tiene que ver con movimientos políticos y qué es lo que uno opina respecto de ciertos temas por ejemplo la política de sustitución de importaciones que toda América Latina fue utilizada durante una época para poder implementar desarrollos industriales que Chile lo tuvo Chile tuvo su industria textil yo fui al museo del traje o al museo de la moda que era de una familia que tenía industria textil me acuerdo es decir qué nos pasa en América Latina con la industrialización porque cada vez que nosotros compramos un textil si yo le compro un textil a Dupont una lycra para hacer un traje de baño o una prenda elástica estoy pagando patentes de invención estoy pagando patentes de trabajo científico tecnológico y creo que ahí también hay todo un tema que cuando hablamos de economía circular tratar de trabajar y tratar de impulsar y generar políticas públicas para apoyar el desarrollo de tecnologías propias y ahí también como consumidor saber qué es lo que hago elijo comprar el mejor lino o le compro una marca que tiene un lino espectacular con una performance increíble o tomo la opción de un lino nacional que quizás no tenga la misma performance creo que lo hacemos muchas veces cuando le compramos a un artesano que la lana quizás no es no tiene ese softness que tiene la lana italiana pero que sabemos que tiene que viene con otro camino de producción y nos ponemos estos calcetines de lana chilota que nos abrigan rico etcétera en plano invierno pero obviamente tenemos la opción de consumir otros productos con otras performance me parece que es importante decir no quiere decir esto que vamos a terminar todos vistiéndonos de manera artesanal y con productos de poca innovación tecnológica lo interesante es generar un proceso propios de innovación tecnológica local y hacia ahí me parece que tiene que estar puesto el acento en términos de políticas de diseño hablando del mes de diseño y sabemos que por ahí va mucho del camino hacia dónde se está proyectando hoy las grandes tecnologías las TIC son las que te permiten tener conciencia de la trazabilidad de un producto si yo quiero saber por ejemplo las lindas gafas coloradas que tiene rojas que tiene Pablo si tienen alguna parte en su proceso productivo alguna materialidad que crea que sea agnosiva para el medio ambiente o malas prácticas laborales yo podría hacer un seguimiento y de hecho existen modelos tecnológicos que me permiten hacer ese seguimiento por lo tanto es importante para un país poder tener esa soberanía soberanía de pensamiento soberanía tecnológica porque es la única forma de poder ir creciendo también junto con un poco lo que contaba Pablo no siendo siempre dependientes de ser el que le produce el descarte sino poder generar algo propio y ahí solo meto dos casos que me parecen claves Perú Lecara una firma de biotecnología peruana que está desarrollando un cuero biotecnológico México otra compañía que desarrolla un cuero de alta gama el cuero de lujo que parte de cactus entonces dos casos de empresas latinoamericanas hechas con mucho remándola muchísimo con una visión con una visión de hacia a qué economía quiero contribuir creo que ahí es donde el diseño tiene mucho para contar además de estas prácticas las políticas del algodón que también tanto Brasil Argentina Bolivia los países que tienen clima para producir algodón están ahora poniéndose en estas nuevas prácticas sostenibles bueno también como el último orejón del tarro pero bueno bienvenido sea que sea desde algún lugar pero bueno eso era lo que quería agregar a lo que nos contaba Pablo muchas gracias Laura Pablo Girardo hay preguntas asociadas también a la ropa usada como al uso transporte y qué tan circular puede ser el desarrollo de esta reutilización de la ropa ¿no? ¿cómo ven ustedes esta nueva vida que se le da a la ropa usada con todo el impacto que tiene también su traslado transporte? ¿sabes? a ver hay un tema con la ropa usada en los últimos 10 años antiguamente en los años 80 la ropa usada llamada ropa americana porque el principal proveedor era Estados Unidos era muy utilizada en Chile como un reemplazo de la ropa nueva porque existía una crisis económica que dificultaba eso y la gente menos menos con menos recursos consumía mucho moda o sea ropa usada o de segunda mano y en esa época esto era muy mal visto porque efectivamente como como lo ocupaba gente con pocos recursos económicos era como ropa de pobre ¿no? y después ese ese comercio se minimiza y empieza a florecer por ahí a principios del 2000 cuando una marca o una empresa se le ocurre vender onda vender una ropa vintage de buena calidad que te recuerda en los años 60 70 entonces ya no es esta ropa acumulada de fardo desordenada entonces ahí hay una forma de agregar valor es la misma ropa pero te la venden más cara solo porque tiene onda entonces surge esto y empiezan a florecer de nuevo las tiendas de vintage otras de segunda mano etcétera porque ahí ya al 2000 nosotros ya teníamos el 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 fast fashion entonces era competitivamente una ropa usada para una persona que no tenía recursos económicos era competitivo comprarse una ropa una prenda nueva como usada entonces pero eso cambia hace como 10 años porque empezó a entrar este ciclo de ropa a estos fardos que conocemos ropa de retail o ropa de fast fashion mejor dicho de cualquier marca de fast fashion entonces esa ropa es tan mala es tan mala que si nueva te duraba dos puestas usada te dura una con suerte las dos entonces hoy día el gran problema que existe es que ya nadie quiere más ropa hoy día la ropa usada es el síntoma más claro el síntoma más claro de el sobre la sobreproducción de ropa el año 2014 un libro que habla sobre la ropa usada estamos hablando del 2014 decía que el principal comprador o sea vendedor de ropa usada que era el ejército de salvación en Estados Unidos solo podía vender el 20% de lo que le donaba el otro 80% se lo entregaba a terceros lo mandaba a un circuito de intermediarios y el problema personal que yo tengo con eso es que esa prenda no tiene un valor agregado cuando tú pagas un extra por esa ropa en realidad le estás pagando a los distribuidores a los intermediarios no tiene un valor agregado no hay alguien que cosió esa prenda con suerte están los que la limpiaron y hoy día ya ese mismo proceso está muy caro si tú te fijas en la ropa de segunda mano está cara y yo hablé con personas que tienen negocios de esto y me dicen que de verdad está muy cara a pesar de que la ropa hoy día se ha separado esta ropa de mala calidad como ropa usada y la ropa vintage que sigue siendo esta ropa antigua que es de buena calidad y que dura entonces me dicen no, ahora los fardos vienen mezclados de mala calidad no duran nada y hoy día nos producen que en Iquique que es una de las principales entradas de ropa usada en Chile se quema mucho y ahí de nuevo vuelvo al ojeo político tanto en Bolivia como en Argentina frontera está prohibida la venta o la comercialización de ropa usada por un tema de protección de la manufactura local sin embargo por Iquique pasa como contrabando y se vende igual se vende de todas maneras entonces nos enfrentamos a una contaminación en el desierto producto de estos desperdicios de la ropa que no es seleccionada y no solo ropa porque a veces también vienen objetos dentro de los fardos entonces si tú quieres comprarte algo de la ropa usada la ropa usada te da alternativas te da la alternativa de esto de que sea vintage y te da la alternativa también que hoy día está floreciendo mucho en Chile los diseñadores y diseñadoras que están haciendo upcycling que es reconstruir o deconstruir las piezas para crear piezas nuevas de ropa de vestimenta entonces hoy día existe un mercado muy interesante de eso en Chile pero ahí también uno tiene que ser crítico y buscar que también sean buenos materiales en muchos casos hay propuestas geniales hoy día está tan desarrollado el mercado del upcycling que existe la asociación latinoamericana de upcycling entonces es una una opción una opción interesante de ropa de segunda mano piénsalo así no como ropa usada sino que ropa de segunda mano es más fácil como para acomodarlo en el sentido de lo de lo sustentable que mencionábamos antes igual yo Cati quiero hacer también otro tema pensándolo no solo desde el marco chileno que sí lo tiene todo el modelo de las ferias americanas aparece justamente en medio de la dictadura militar chilena son los modelos económicos que destruyeron la industria textil y de confección chilena hay que también dejar en claro es una oportunidad para vestir una persona empobrecida producto que se quedó sin trabajo porque le quitaron su industria donde trabajaba entonces todo un sistema muy particular y muy pernicioso tanto Bolivia como Argentina como Chile tienen la problemática hoy todos estos tres países incluido Perú también tuvieron en 1980 la invasión de producto confeccionado norteamericano y en todos nuestros países se llaman ferias americanas porque esto fue y era también excedente de producción eran ropas muchas de ellas nuevas eran excedentes de producción del retail americano cuando la producción se lanza a oriente digamos no solo a China sino todo el sudeste asiático aumenta la proporción porque se acelera la producción de consumo con lo cual lo que tenemos es fast fashion hoy en día la toxicidad que tienen estos fardos es mayor porque es mucho más tóxica el tipo de textil que hace tiempo atrás digamos es mucho más empobrecida si se quiere decir la materia prima y en ese sentido yo llamo a ser como muy respetuoso respecto a que upcycling a cualquier precio no upcycling sin tener una mirada política de qué significa la tela que yo estoy usando de qué ropa qué ropa estoy reciclando ¿no? en ese sentido digo que interesante el trabajo de Juana Díaz que siempre busca ropas producidas en Chile es un trabajo casi antropológico esa prenda versus el que recicle y que se va a comprar en un fardo digamos y que no mira no tiene la capacidad de visionar el trasfondo político que tiene la decisión de la detección de esta prenda pero es lo mismo la tienda de ropa usada que vemos en Providencia ¿no? no tiene ninguna reflexión al respecto no hay economía circular ahí no hay sustentabilidad ahí ¿no? entonces es justamente todo lo contrario y creo que ahí es donde nuestros nuestros proyectos de promoción la comunicación asertiva de estos temas es tan clave ¿no? como como nos planteaba recién Pablo ¿no? ser bien contundentes para decir bueno seamos también autocríticos en ese sentido me parece súper interesante en Chile el trabajo de los chicos de Modulab por ejemplo la empresa yo la considero no solo chilena a nivel latinoamericano la gente de Modulab está allá arriba en la cúspide porque de verdad hacen un trabajo muy preciso muy riguroso muy científico ¿cómo desarrollan los productos? ¿de qué manera? y no por nada son elegidos por empresas que se yo empresas multinacionales o internacionales como es el caso de Patagonia que tuvo que hacer una curatoría en todo el mundo para detectar cuáles eran las empresas que iban a elegir y en América Latina los eligieron a los Modulab entonces Chile tiene buenas prácticas digo como para aplaudir un caso fantástico nacional que está siempre innovando por ejemplo en el caso de Modulab bueno salieron ellos a crear un producto como la mochila que desarrollan junto con los bomberos de Chile ¿no? un producto donde el bombero tiene que comprarse esas prendas de alta tecnología muy caras son importadas pero la verdad es que tienen un ciclo de vida ¿no? no pueden ser usadas siempre ¿cómo logran darle vuelta y seguir aportando valor de manera colaborativa co-creativa en comunidad? no sé creo que hay casos para aplaudir y creo que en ese caso esta empresa chilena se lleva todas las banderas yo solamente porque leí el mensaje aportar a propósito de que Laura mencionó biomateriales existe un colectivo internacional y en Valdivia hay unos representantes bien importantes que se llaman LATVA que desarrollan biomateriales experimentando no es una cosa bueno ahora sí lo están industrializando pero o están en ese proceso también con con cuero vegetal te paso el dato Laura LATVA y pero eso es interesante también la colaboración con gente porque ni siquiera es solo textil hay gente que está trabajando con biomateriales de construcción tecnológico etcétera y lo segundo es sobre la ropa de segunda mano hay otro aspecto interesante del pensamiento crítico del consumo crítico y de la reflexión si tú me dices que compre ropa usada la conocida como ropa americana que es de mala calidad etcétera que viene por fardo probablemente no lo haría pero si yo por lo que decía antes porque no se le agrega valor en la cadena pero si hay una señora en la feria que está vendiendo una ropa que recolectó de las vecinas probablemente sí porque ahí estás agregando tu valor a eso ella está agregando valor porque también lo recolecta aunque a veces también es de fardo pero le estás agregando valor a esa compra entonces por eso el pensamiento no puede ser absoluto tiene que ser un pensamiento crítico un consumo crítico muchas gracias para ir cerrando como última idea ¿qué consejos le podrían dar a alguien que quiere emprender o empezar un camino en términos de la economía circular y la moda o en términos de materiales de modelos de negocios ¿hacia dónde ven un posible futuro responsable y sostenible? yo ¿sabes? a propósito de unas preguntas que dejaron acá yo siento que sobre el consumo porque alguien me preguntó sobre libros que recomendar para consumo responsable no sé si libros yo creo que para mí lo más importante es el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento crítico claro hay bases que te ayudan con la lógica pero tiene que ver con tu propia experiencia con el ensayo y error pero sí te recomiendo que veas las sesiones de Fashion Revolution en Conecta Más Fís porque ahí justamente estamos haciendo eso estamos generando un lineamiento para que podamos entender por qué es importante consumir de una forma o no desde apreciación cultural hasta pensamiento crítico la próxima la próxima sesión va a ser sobre comunicación sustentable que va a estar muy interesante no es porque yo sea consultor pero va a estar muy interesante porque tenemos invitada de una agencia muy importante internacional que ella es la CEO de México entonces eso es muy importante de buscar investigar seguir tu propio instinto yo creo que eso es lo más importante de todo en esto porque ese instinto te va a llevar con consistencia como mencionaba al principio a ver que los libros son parte de ese camino y Filip tengo o sea existen indicadores para reciclaje la mayoría de los elementos están en inglés pero pero si existen y la tecnología una de las algo de lo que mencionaba Laura el en el futuro no de la ropa actual en el presente futuro porque ya existe el blockchain está cambiando eso los códigos de blockchain están ayudando a hacer un seguimiento a la prenda desde la materia prima hasta la reciculación eterna y con información sobre eso sobre ese camino entonces existe y existen otros indicadores también para reconocer el tipo de materiales que tú estás reciclando o reutilizando me parece interesante los modelos nuevos de negocio que están apareciendo también Felipe Romero plantea estas nuevas los nuevos del surgimiento de las de los modelos de trueque digamos donde se elaboran procesos en los que se va transformando la lógica con la que normalmente un diseñador estudia porque también creo que aquí hay un gran tema que es cómo se está enseñando diseño y cómo las escuelas tienen que bueno Raimundo vos sos director de una escuela de diseño pero esencialmente creo que el gran tema es que el diseño nace para servir a la industria y si la industria es la que tiene prácticas que hoy en día son críticas porque ya se reconocen como tremendas digamos con su impacto que en su momento no se habían medido el rol mismo del diseño ha cambiado por eso hoy en día hay diseño crítico digamos así como Pablo nos está lanzando a que consumamos de forma crítica los modelos de diseño crítico de diseño anticipativo fundamentalmente los de diseño ficción que nos van planteando nuevas maneras para entender qué es lo que hay que cambiar me parece clave pero si por ejemplo me pareció interesante lo que apareció en Uruguay producto de la crisis cómo comenzaron a pensar entre una empresa uruguaya y una empresa mexicana el rotar su producción como mira yo estoy produciendo lo de verano vos lo de invierno juguemos juntos para reducir nuestros costos reducir también el precio frente al consumidor manteniendo las estéticas de cada marca es decir trabajar desde la cooperación me parece súper interesante y necesita de maneras muy originales de pensar y de pensarse como marca como empresa creo que esos son lugares interesantes creo que es muy difícil así para ser súper honesta creo que el trabajo del emprendedor lanzar al emprendimiento a tanta gente en moda también no sé si no es un poco responsable en el sentido de que hay que y en el sentido también de las escuelas hacer como bajar un poco los cambios acerca de qué promesas estamos haciendo a los estudiantes porque el emprendimiento también ha sido una fórmula para poder dar trabajo a los que quedaron sin trabajo en el modelo tradicional entonces la economía mundial se está repensando y evidentemente estamos a portas y estamos viviendo un modelo un proceso de crisis fuerte para los diseñadores quizás empezar a pensar que no es tanto el producto prenda el producto accesorio sino el producto materia prima si lo que hace falta es materia prima qué pasa con ese gap que queda cómo podemos pensar las materialidades diferentes y creo que proyectos innovadores van a tener mucha más fuerza pero también proyectos en donde fíjense sé lo que ha ido apareciendo si tuviéramos todos una aplicación que nos permitiera medir estos indicadores bueno la utilizaríamos no existe esa tal aplicación ahí hay todo un potencial interesante para si se quiere hablar de emprendimientos dentro del mundo de la moda y eso es moda también y eso es moda circular poder tener estos instrumentos para poder medir cómo consumo o cómo compro cuando yo tengo un emprendimiento o una marca entonces creo que ahí hay hay oportunidades como para pensarse de otra manera y bueno para mí finalmente decir que toda persona o organización que quiere trabajar sobre sobre el tema de la moda y tiene una mirada un poquito más profunda es bueno ponerse siempre en la posición de cuáles son las prioridades cómo cómo priorizo yo ciertos valores finalmente o sea desde que cuando yo miro la dignidad humana la sostenibilidad ecológica la solidaridad la participación la justicia social cómo integro todos esos valores en lo que soy capaz de diseñar o crear entonces es la mirada más la invitación a la mirada holística de incorporar estos valores a a lo que yo quiero crear diseñar etcétera entonces si yo fijo esos valores en mi en mi proceder finalmente se ordena se ordena la forma de actuar se ordena cómo trabajo en la cadena de valor con mis proveedores se ordena el tipo de producto que quiero desarrollar o servicio se ordena mi relación con las comunidades se ordena mi relación con el medio ambiente de dónde saco yo esos insumos cómo los consigo etcétera cuando yo antepongo estos valores a las decisiones que tengo que tomar como como productor en este caso de de un bien o no solo productor sino que también proveedor de un servicio para esto entonces al situar estos valores que finalmente es ética en el trabajo se puede se puede clarificar mucho mejor la forma de actuar la forma de diseñar o desarrollar prendas en este caso u otros productos que tengan que ver con generar moda generar algo que es innovativo que es que crea y que finalmente me deleita porque tiene que ver con lo nuevo o el rescate de aquello que a lo mejor no es nuevo pero que vuelve a aparecer y se vuelve a valorizar y se vuelve a incorporar en un ciclo económico entonces yo diría eso digamos que tiene que ver con esto que hemos estado hablando todo el rato digamos así que nada anteponer eso y finalmente anteponer al ser humano y el contexto donde vive para generar un mundo que sea mucho más sostenible y eso ya no es solo responsabilidad de la moda responsabilidad de todos eso no sé si hay tiempo pero me gustaría mostrar que me olvidé estuvimos charlando tan rico con los chicos que me olvidé mostrar un trabajo que es más de diseño de anticipación y es el trabajo es más conceptual y es un trabajo de una diseñadora que comenzó a crear un proceso la pregunta fue ¿podemos vivir nosotros y dejar vivir a otro a otro ser vivo? y a partir de esta idea de esta esta idea de coexistencia generó un textil que es un textil conceptual y me pareció interesante como para hablar un poco ya desde la práctica cómo puede ser un futuro quizás dentro de 30 años 40 50 si me permiten lo muestro es bien cortito es muy chiquitito ella se llama ¿se ve el trabajo? si bueno voy a abrirlo entonces quiero crear un tercer skin que puede ser creado, algo que es vivo y que uno puede desarrollar una relación con. Para crear un vestido creado, había una gran exploración. Lo ideal es que no sea tanta agua para que... I started with researching different type of seeds and made different germination tests while I developed an experimental craft technique to create the seeds yarn. Later, I designed custom looms for weaving and customized a DIY open source spinning machine. I call this project Be Grounded. I was inspired by the earthing theory, which has to do with getting closer to nature and all its healing benefits. Bueno, esa es una pequeña muestra de diseño de anticipación y hacia dónde podría ir una perfecta industria circular en el futuro. Qué fantástico ejemplo. Bueno, cerramos ahora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo hace bastante tiempo. Ha estado muy entretenida la conversación. Muy interesante desde las políticas públicas, cómo generamos y cambiamos esas políticas, la asociatividad, el impacto de la economía circular, o en realidad cómo fomentar esta economía circular, bajo qué parámetros y miradas. Y esta visión de futuro fantástica que nos presenta Laura y todos los panelistas. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias a Laura, Pablo, Gerardo, por mostrarnos y contarnos su visión sobre la moda y la economía circular. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Y me despido de todos. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Gracias.